¿Qué es la herramienta de las actitudes de las actitudes de muchas personas? Por el lado que mucha gente te puede plantear que pasa en primera instancia por la puerta y decide apuntarse como toma de contacto a ver qué puede ser en futuro a nivel profesional este tipo de herramienta y siendo desconocido completo de lo que es el mundo del 3D incluso sin tener un perfil o un background asociado a la herramienta y descubrir que realmente puedas sacarle partido y gente que pueda llegar a dedicarse a ello con un desconocimiento completo de la herramienta ¿Qué perfil puede estar asociado? ¿Qué me ha llamado la atención que pudiese decir que de cada uno de ellos tenían algo o alguna característica común? Bueno, principalmente son las ganas y sobre todo, bien es cierto que en algunos casos se podría más asociar a la parte artística, entonces el hecho de nacer o descubrir o tener esa parte artística yo creo que es algo que entre todos ha sido una característica común entre ellos y cuando hablo de la rama artística y cuando hablo de la rama artística puedo asociarlo a gente que le encantaba la fotografía, gente que le gustaba muchísimo la pintura, gente que dibujo, pero ya no solo por el hecho de practicarlo o llevarlo a cabo sino simplemente por tener un bagaje cultural de conocimiento de pintores, escultores, dibujantes o fotógrafos y que eso le ayudas un poco a descubrir todo ese lado artístico que tenía la persona y poder plasmarlo directamente dentro de una herramienta como puede ser la aplicación de 3D Studio Max, yo creo que esa sería la característica, el perfil artista que se ha ido descubriendo entre cada uno de ellos, podría ser la característica principal o común entre ellos. Gracias por ver el video